Los campeones de los Piales Corberos tienen una cita especial. Esta vez no será en equipo, no habrá a quien echarle la culpa. La competencia será individual. Primer Pialadero Internacional de las Estrellas. Nomás los mejores de los Piales Corberos participan. Algo jamás antes visto sucederá por primera vez en Aguacapán. Viernes 18 de noviembre, 4 de la tarde. El mejor de los Pialadores se lleva un remolque nuevecito. Ameniza el mariachi nuevo mezquitán. Después de los Piales habrá un jaripeo con toros del Rancho El Guarache de los hermanos Aguilar. Y Rancho La Atalaya de Enrique Brambila. Y los son estoca banda Cielo Azul. No te lo vayas a perder. Viernes 18 de noviembre, 4 de la tarde. En la Feria Aguacapán 2016.